Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, no veáis todo lo que ha pasado, estoy con estas pintas porque mirad como está el suelo y yo vengo a revisar los coches, a tirarme debajo del suelo y todo es el segundo coche que hemos alquilado, hemos ido ayer a ver un coche y resulta que tenía los kilómetros bajados, no, lo siguiente, bueno, realmente se veía bien de desgaste y eso, pero tenía los kilómetros bajados, tenía varias cosas os voy a poner ahora los vídeos hemos estado viendo y tiene el amortiguador en la parte delantera salido de lo que es el apoyo de lo que es el muelle el muelle salido del apoyo, déjame enseñárselo, pero voy a meter mi móvil para que no le pase nada al tuyo venga Tito, ánimo fijaros como está salido el muelle está salido completamente de donde está ¿qué nos cuentas? yo cuento que esto para hacer dos mil kilómetros no lo veo eh como que no, yo tampoco la verdad no sé pero el coche en general la verdad que pinta muy bien y se ve muy guapo seguramente nos lo llevemos eso ya me ha dicho que va a hablar con un amigo suyo para repararlo así que y aquí el coche chavales con su techito eh Tito voy a enseñarles el interior un poquito pues tenemos aquí fijaros como está el espejo menuda radiada el óxido lo del amortiguador y la joyita de la corona que cuando le metimos la máquina pues no ha salido nada así que no han salido los kilómetros no han salido lo que son no cuadra así que nos vamos tenemos también el botón este que fijaros le das y no hace nada y hay que darle fuerte para que haga algo y así es cuando hace si no no noventa y dos mil kilómetros y hemos venido entonces a otra empresa porque también íbamos a ver otro coche también se ha complicado no quería aburriros con eso hemos venido a otro lado mi lado secreto mi lado seguro puede que lo enseñe en este vídeo puede que no tendréis que quedaros hasta el final para verlo entonces hemos encontrado varias gangas pues hemos venido a la carrera corriendo vamos a traerle aquí que hay un montón de coches y salen muy rentables y bueno para que vaya viendo a ver si le gusta algo lo que pasa es que la mayoría de los coches que hay aquí son coches baratos pero siempre hay gangas que se les gana bastante y como estáis viendo hay todo tipo de coches y es enorme y hay otra parte más pero primero vamos a ir a comprar los coches vamos a comprobarlos vamos a verlos a ver que tal tengo que deciros que ya le he comprado a este concesionario antes y el coche todavía lo tengo porque era para mi hermano y va genial va fenomenal pero no sé que habrá pasado últimamente si han cambiado alguna pero realmente nada más que tienen chatarra todos los coches no valen para nada es el peor concesionario de Alemania ya os lo he dicho lo habéis visto en el título seguid viendo y vais a ver por qué es que es flipante en la vida me había pasado algo así coches muy baratos a buen precio así que bueno vamos a ir a revisar el coche ahora vamos a verlo a ver qué tal si está bien nos lo llevaremos a ver si nos da tiempo a hacer las matrículas ya os digo este es un sitio secreto yo que tengo seguro a muy mala siempre si me falle siempre vengo aquí y hemos encontrado cuatro coches que nos interesan porque tienen más de 500 coches y siempre hay algo que interesa vamos a por ello y ya os iré contando lo mando café buen café para despertar y estar atentos a los defectos de los coches que si no el Tito como lo tenga dormido al final nos llevamos cualquier cosa que nada mentira con Tito no hay fallos chavales ahí ahí tú sí que sabes que lo has visto lo has visto ayer no os cuento más que ahora estoy un poco aquí que no entiendo muy bien hemos venido a revisarlo arrancar arranca bien pero bueno aquí como estáis viendo habría motor ahora le meteré la máquina veremos de qué pero la verdad que el coche está guapísimo es el line con techo es gasolina tracción 4 y tiene bastantes extras como estáis viendo no está nada mal hemos venido al motor esto está muy sucio y la correa tiene juego pero bueno está muy bien de precio lo único que hay que ver ahora es lo de la avería de motor que realmente es lo importante voy a comprobarle la caja de cambios también bueno pues como estáis viendo estamos aquí fijaros la cantidad de coches que hay todavía hay un montón ahí detrás y increíble la verdad increíble estábamos con esta belleza estaba muy bien de precio muy bien de kilómetro muy bien de todo pero tenía la avería de motor encendida tenía un sensor que había que cambiarse tampoco era gran cosa se podía apañar con un sensor que estaba mal y luego lo hemos visto que aquí con el medidor de pintura os lo voy a enseñar ahora mismo fijaros con el medidor le ponemos aquí y 363 aquí 394 401 bueno y nos venimos abajo a esta rueda que fijaros que llantas más bonitas y que pena me da voy a sacar la linterna pues venimos aquí a la rueda y fijaros por eso hay que meterse debajo de los coches a ver ahí lo estáis viendo esa es una de muchas la verdad que el coche está cargadísimo de extras pero tiene este lado mal este lado mal ha tenido el accidente y aparte de eso viene importado de Estados Unidos así que ya sabéis yo siempre os lo recomiendo importado de Estados Unidos mejor que no que no los compréis vais a tener mucho problema en España para matricularlo aparte que la mayoría vienen con opciones increíbles yo no sé a dónde hemos venido pero después de estar revisando este también no sé qué casualidad tiene un montón de extras también la verdad no es de Estados Unidos pero mira también fijaros cómo tiene esto cómo está de reventado y tiene el colector de la admisión que está mal que no abre la válvula o sea que apaga y vámonos no le vamos a estar metiendo dinero ¿qué te parece esto? ¿te estás desanimando ya o no? un poco pero bueno al final va a salir bien la cosa eso es positividad eso es es que está un poquito así porque tenemos otra sorpresita por el Audi también que me ha fallado que he estado muy bonito ya ya son dos no sé qué habrás hecho en esta vida será eso me ha pasado pero bueno hay que vivir el presente y el futuro eso es ¿qué nos dices? ¿eh? está de puta madre me ha pillado ahí madre hemos pedido las llaves de dos coches más los últimos ya si están mal si están mal nos miramos de aquí eso es una señal de que esto está aquí todo mal pero el rastro este está malo si esto todo si no vale ninguno corriendo nos vamos a por un Passat CC que está muy bien de precio y veremos también un GTD Variant vale un Golf 7 GTD a ver qué tal ¿le digo el precio al GTD o no? luego se lo decimos diles por qué no se lo dices el precio porque está muy bien el precio y un rumano y un marroquí aquí y con un muy buen precio vais a decir que es robado al final que lo robamos el otro no nos ha convencido el otro echaba muchísimo humo tenía la avería motor encendida también el embrague iba muy mal el motor hacía un ruido muy raro y al final pues nada pero bueno teníamos como última opción como os hemos dicho el GTD este pinta mejor y pinta mejor pinta bien así que veremos qué tal yo creo que bien de momento pinta bien falta meterle la máquina le hemos mirado el motor y todo eso el chaval está mirando eso diré ¿por qué lo revisa? yo también lo estoy revisando lo está revisando él porque ha querido aprender y le he dicho lo que tiene que mirar y es su coche le hace ilusiones lo está mirando pero obviamente yo también lo he mirado igualmente lo volveré a mirar y se revisa bien vamos lo está haciendo por gusto escucha están diciendo que te tengo explotado a mí un poquito pero bueno merece la pena yo he dicho que es porque querías aprender eso, eso es no se me esté explotando tener mucho cuidado si vais a comprar un GTD sobre todo los 7 están muy mal los motores consumen mucho aceite pierde fuerza y este ha sido uno de esos así que nos hemos ido de ahí corriendo bueno no no se ha querido rendir hemos venido aquí esto baila más bachata que mire, mire, mire voy a enseñaros los kilómetros vale y lo voy a apagar espera, no la apagues que quiero más darle un vídeo a mi colega 68.000 kilómetros mira cómo vibra el capo y el coche entero nos vamos a ir de aquí corriendo pues ya ahora sí que sí que nos hemos ido lo estáis viendo detrás mía es el peor concesionario de Alemania no vengáis nunca tienen chollos pero en los precios arrancan los coches y los motores bailando como habéis visto antes realmente ya les he comprado varios coches y uno de ellos es para mi hermano se lo he comprado hace un año y medio dos años y todavía lo tiene o sea es un furgo de trabajo además y todavía le dura todavía la tiene y está muy bien no sé si es que ahora han cambiado de alguna política o algo no lo entiendo la verdad pero habrá cambiado de dueño o de dueño y este es un perro fijaros que tiene esta parte este es un perro y tiene esa parte tú y yo la has odiado qué cabrón nos ha hecho perder todo el día las 3 y media no hemos comido nada vamos a ir a comer ahora menos mal que teníamos otra joyita reservada para que no te vayas yo ya no digo nada pero está a 5 horas de aquí a ver cómo lo hacemos y todo eso porque hemos alquilado el coche pero bueno ya nos ha pagado ayer me he dado cuenta que hemos estado en el peor concesionario de Alemania literalmente hemos comprobado 5 coches le habíamos pedido la llave del sexto ¿cuánto tiempo lo hemos buscado el sexto coche? el sexto 20 minutos por lo menos y no lo encontrábamos porque estaba tan estropeado que se lo han llevado no sé dónde ¿qué te ha dicho? tú fíjate para llevárselo al taller como tenía que estar ese coche me ha dicho que está en el taller que tiene algo mal de dirección o algo de eso el peor concesionario de Alemania luego le metes una buena publicidad y el vídeo del motor temblando bailando no, no, no ya lo han visto ya lo han visto claro ya lo han visto todo eso en directo hemos alquilado una habitación con dos camas y esto sí que son dos camas mira, una cama y otra cama ahí está muy bien la verdad la verdad que cada uno en su armario con su tele con su cosa la verdad me ha sorprendido vamos a ver ya la joyita porque nosotros no nos rendimos ya estamos aquí con la joyita de la corona esta es la que nos va a hacer la semanita esta es la que nos va a salvar es un precio increíble porque supuestamente tenía granizo abolladuras de granizo que son estas cositas de aquí que esto de más no es solamente el frío es como esto creo yo te imaginas que ahora es otra y está reventada no, no, es esta es esta madre mía que joyita me acabo de encontrar aquí si me vendiera esto lo juro que lo importo ahí a España me lo llevaba luego le pido a ver si me puedo montar ¿qué te parece esto? esto, madre mía la joyita ah, que es de BMW me acabo de fijar madre mía, claro esto es un Z de esos bueno Tito que decimos desanimados decepcionados dos coches que le íbamos a comprar este dos coches la Touran y el Peugeot ya el motor o sea todo estaba bien la verdad lo del granizo y eso ni se notaba no se notaba apenas estaba muy bonito pero el motor estaba mal luego el embrague sonaba hemos probado un Peugeot que tenía RZ o algo así RZ no sé qué sí bueno si vamos a llevar los dos sí y al final ninguno y suena fatal suena fatal y encima 145.000 kilómetros que tenía el Peugeot y fatal o sea fatal no os lo recomiendo estamos yendo a un concesionario que conozco que está a 24 minutos de aquí a probar suerte a ver qué tiene a ver qué podemos llevarnos a ver si no podemos llevarlo porque estamos a miércoles mañana jueves es festivo aquí no se pueden hacer matrículas y llevamos desde el lunes desde el lunes pues ya estamos contentos porque por fin ya tenemos por fin que era el último día que mañana le decimos el precio o van a pensar que te has robado un humano y un marroquí no quiere que digamos el precio la gente siempre me dice me van a poner verde que por qué digo los precios pero es que es normal tú luego quieres venderlo no puedes decir cuánto te ha gastado exacto pues luego me ofrecen una basura no es que tú lo has comprado tú que eres muy famoso y te conoce todo el mundo me van a tirar un precio de cuatro mil como lo van a ver dos millones de personas por eso no hay que rendirse nunca gente aquí estamos desesperados estamos sí porque mañana es festivo y ya si no encontrábamos hoy nada teníamos que irnos y por la mañana tenía que ser menos mal que donde estábamos al otro lado estaba al lado de este concesionario que conozco y yo hemos venido sin saber qué coches tiene sin saber nada digo vamos ahí y algo encontraremos como le conozco me ha llevado directo a por el Seat directo regalado o no sí regalado está muy bien así que bueno menos mal yo ya estaba buscando vuelo estamos aquí ya le he traído a otro lugar de confianza fijaros un Leon FR fijaros que es llantas y tiene este golpe vale lo único que tiene el motor suena perfecto está todo bien aquí tenemos el volante tenemos todo aquí estoy yo todo contento porque empiezo a ver la luz tracción 4 y la verdad que pinta muy muy bien nos gusta bastante os voy a ir informando no nos vamos a rendir escucha ven ven tú te vas a rendir en la vida choca tú sí que sabes fijaros lo que me ha traído que le he caído tan bien le ha gustado todo el esfuerzo que hemos hecho sí y yo encantado como me has dicho que te gusta ir al gimnasio y eso aunque no esté muy fuerte de momento pero bueno te falta un poco de proteína y eso te quería regalar esto joder muchísimas gracias originales aunque sean de rumanía son originales yo me fío de ti tienes pinta de buena persona y muchísimas gracias y esto para tu churri como dices tú siempre ahora la cojo esas déjalas por ahí a ver si le gustan si no me las devolvéis las vendo vosotros veréis no no muy chulas la verdad muchísimas gracias tío nada gracias cualquier cosa que necesites lo dicho contactar a este hombre es una muy buena persona y vais seguro con él vais seguros no vais a perder nada muchas gracias muchas gracias bueno mi gente pues ya estamos por aquí estamos en el final del vídeo estamos en España ha sido una semana dura o no una semana muy dura la verdad que tres días intensos muy duros muy duros la verdad os quería enseñar bien el coche él me estaba diciendo que quería decir una palabra que si os acordáis dijo luego os iré diciendo me dice que quiere culminar y tú ve hablando mientras les enseño el coche bueno chavales os recomiendo lo primero 100% a Tito la verdad que yo he ido a lo loco he ido sin haber hablado con nadie sabía que con Tito yendo algo encontraremos hemos visto como 6-7 coches los hemos revisado todos han estado fatal y el miércoles fue que encontramos esta joyita al final y nada era esta o nada porque el jueves era festivo ya no nos daba tiempo a hacer las matrículas ni nada al final nos ha salido bien ha sido un precio increíble la verdad y todo bien contento y ya por lo último si queréis un coche ya sea para vosotros o para revender no dudéis en contactar a este hombre es una máquina un fenómeno se las sabe todas te sabe de todos los problemas todas las dudas entiendes mira él veía los vídeos también entiendes ahora por qué todo el mundo dice que me las sé todas que saco de de los apuros que siempre encuentro la solución sí la verdad que sí no hemos encontrado nada era miércoles ya os digo último día porque jueves era festivo y ya nos queríamos ir y Tito se ha sacado unas de la manga nos hemos ido a un taller que conocía él bueno un taller un concesionario un concesionario y al final tuvimos suerte también porque el destino es el destino las cosas tenían que pasar así la verdad y al final hemos encontrado esto les contamos cómo ha sido cómo ha pasado y todo eso sí claro no no cuéntales qué ha dicho qué ha dicho el hombre lo de España sí pues nada eso también os lo iba a decir yo chavales pues claro que tiene también ahí sigue sigue cuéntales pues nada el hombre este estaba ya hasta estaba artísimo estaba artísimo de la gente le hablaba mucha gente de España y la verdad que mucho mareante es lo que no nos ha dicho la gente pidiéndole vídeos pidiéndole fotos luego y que le han dicho después cuando les ha mandado vídeos les ha mandado fotos les ha mandado o sea fotos encima luego le dice el chaval que va a bajar por el coche dentro de dos semanas es algo así dijo luego no le dice que estoy mirando los vuelos y es que están caros ah eso y que para la semana no sé qué pero a ver esto cuando hay un chollo chavales no lo penséis mirar el vuelo aunque salga si es un chollo merece la pena hay que ir rápido si no os lo quitan siempre lo digo si hay un buen coche que te cuadra y todo eso tienen que ir rápido valga el vuelo 100 euros más 100 euros menos da igual con lo que os vais a ahorrar os estáis ahorrando 2.000-3.000 euros y estáis esperando a que el vuelo baje 100 euros 150 que es lo que le ha pasado a este hombre si nos estás viendo lo siento mucho la verdad que el coche estaba muy bien la verdad que va muy bien va muy fino muchísimas gracias por vuestro apoyo por estar hasta aquí por ver el vídeo claro que sí lo he dicho confiar en este hombre no lo dudéis y por lo último lo que quería decir el hombre este tiene mucho trabajo tenéis que tener las cosas claras si queréis ir a por un coche no hacer 20 preguntas y luego dejarlo en visto que ya he visto por ahí algunos mensajes que si no tenéis las cosas claras que yo estoy agradecido con la gente que me escribe que confía en mí pero yo quiero decir que ya somos mayorcitos y las cosas claras y hay otros que no claro te hacen 20 preguntas yo he estado contigo yo antes no sabía que tenías tanto lío sabes lo he visto diferente por eso no hagáis 20 preguntas y luego dejéis al hombre tirado porque al hombre pues no le falta trabajo no hay muchos tampoco pero hay gente no todos es que de gente hay de todo para quedar bien vamos a decir que hay de todo no 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 solamente por eso también hay que ser realistas hay gente que quiere un coche que lo va a vender en 12.000 en España y lo quiere por 6.000 con todo exacto con los gastos y con todo y tampoco hay que empezar poco a poco hasta que te perfeccionas y luego ya le irá y aprender menuda charla les hemos dado menuda charla nos vemos en el siguiente vídeo gente estoy preparando una sorpresa muy buena